La Cámara de Adjudicación del Comité de Control Financiero de Clubes de la UEFA, CFCB, decidió este miércoles excluir al Milan de la próxima edición de la Liga Europa, para la que se había clasificado, por incumplir las normas del juego limpio financiero. La UEFA confirmó la resolución que impide al Milan participar en la próxima Liga Europa y explicó que es consecuencia del incumplimiento, en el requisito del punto de equilibrio. El club podrá presentar recurso contra esta sanción ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, TAS, según indicó la UEFA. El club queda excluido de participar en la próxima competición de clubes de la UEFA para la que se clasifiquen las próximas dos dos temporadas, es decir, una competición en 2018 sobre 19 o en 2019 sobre 20, sujeta a calificación, explica la nota de la UEFA. El pasado 22 de mayo la Cámara de Investigación del CFCB trasladó el caso del Milan al órgano de resolución por considerar que, las circunstancias no permitían la celebración de un acuerdo de resolución. Este órgano consideró que existían incertidumbres en relación con la refinanciación del préstamo y las cantidades que deben ser pagadas en octubre de 2018. El Milan invirtió unos 200 millones de euros en el mercado de fichajes de verano 2017 y ante las dudas de cumplimiento del «juego limpio financiero», presentó a la UEFA un plan económico voluntario que resolviese la situación, que fue rechazado por la CFCB en diciembre de 2017. La CFCB decidió entonces mantener el caso sujeto a un proceso de supervisión y evaluación durante los primeros meses de 2018. Una delegación del Milan acudió el 19 de junio a la sede de la UEFA en Neon para presentar argumentos en su defensa y tras la reunión su consejero delegado, Marco Fasone, pidió que se evaluase al club coherentemente con las decisiones adoptadas en los años pasados. Tenemos la sensación que el hecho de que nos hayan remitido a la CFCB es diferente con respecto a cómo han sido analizados otros casos, si la decisión se evalúa como excesivamente dura, el camino del recurso es algo posible, señaló.